Dice el presidente arroba Petro Gustavo que la corrupción en la hongra es parte de una estrategia de golpe para frenar sus reformas. Resulta difícil de creer esa sea la reacción del jefe del estado. Sigue, es difícil de creer, pues hace un par de días despidió a dos funcionarios de su círculo cercano en presidencia. Es decir, reconoció enquistada la corrupción al más alto nivel. Y ahora culpa a otros. En este caso, a quienes quieren sacarlo. Culpar a otros no es una modalidad nueva en él, pero lleva a preguntarse, una vez más, si está bien mentalmente pues vive disociado de la realidad. O es parte de su cinismo. Me inclino por la última, aunque cinismo se le queda corto. Es delirante. Una vergüenza. No demora en decir que la oposición infiltró al Partido Verde y esté tanto a su campaña como a su gobierno. Y eso, que estamos apreciando la punta del iceberg de una organización criminal. Presidente Petro, el golpe, duro o blando, es un autogolpe, viene su propio gobierno y su partido. Y la cabeza no es nadie distinto a usted. Francisco José Llorea.